Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Domésticos analizaremos en profundidad una de las líneas de caballos más valiosas por un gran número de motivos que existen Hablamos de los conocidos como Cuarter Horse, Cuarter Americanos o más conocidos como los Codiciados Caballos Cuarto de Milla En este vídeo conoceremos mejor a esta raza y descubriremos algunas de las líneas de caballo en las cuales ha intervenido de manera directa la raza de caballo Cuarto de Milla También descubriremos dentro del registro de los caballos Cuarto de Milla los diferentes tipos del mismo que existen en función del uso requerido de cada caballo El actual caballo Cuarto de Milla se desarrolló en los Estados Unidos con la unión de dos grandes razas especializadas en la velocidad Entre estas están el pura sangre inglés, el Saler estadounidense y el Morgan entre otros De la unión de estos cruces surgió la que es considerada como la mejor raza de caballo en competición de carreras en cortas distancias de todo el mundo y también una de las razas con mejor físico para otras muchas disciplinas equinas del mundo Se estima que los primeros caballos precursores de los actuales caballos Cuarto de Milla surgieron en las primeras décadas del siglo XVII durante la llamada época colonial Dos colonias, en concreto, se creen las responsables de los inicios genéticos de esta raza Por un lado, las colonias inglesas en el lado americano del Atlántico y por otro las colonias neerlandesas en el lado del Pacífico de América en los conocidos territorios de Nueva España En todos estos territorios predominaban las apreciadas razas de caballo de pura sangre inglesas además de otras grandes y fuertes razas especializadas en la monta como eran los caballos escoceses, irlandeses e incluso los caballos holandeses En aquellos años, en el territorio americano ya existe constancia del desarrollo de carreras por pura diversión entre los distintos caballos de los antiguos colonos En esta época ya se desarrollaban las apreciadas hoy en día disciplinas de carreras como por ejemplo las carreras con carruajes las carreras de largo recorrido y una de las disciplinas que más tarde darían su fama a estos caballos las llamadas carreras de corta distancia de cuarto de milla Esta última disciplina se hizo muy popular entre las tribus indígenas de la zona las cuales desde hacía décadas ya criaban a los caballos traídos por los colonos para sus propios fines Fue así como en las sucesivas décadas este caballo americano fue adquiriendo cada día una mayor genética de campeón depurando poco a poco la raza hasta adquirir algunos de los mejores caballos de carrera que han existido Finalmente en el año 1940 un grupo de rancheros criadores de caballo en el sudeste de Estados Unidos fundaron la America Quarter Horse Association registrando así oficialmente esta raza americana así como sus miembros cuarto de milla de auténtica pura raza o caballos con pedigrí En cuanto a sus características físicas los caballos cuarto de milla son caballos de tamaño medio pero de largas patas y de constitución fuerte y musculosa Su pecho es ancho y grande y sus patas largas pero robustas le permiten desarrollar su asombrosa explosión de velocidad La cabeza de este animal está bien proporcionada y mantiene una buena inserción en el cuello para así mantener un equilibrio perfecto durante la carrera Una de las características de este caballo extraordinariamente musculoso en relación con el propio tamaño es su centro de gravedad El centro de gravedad de este caballo se encuentra más adelantado que en cualquier otra raza de quino Una gran ventaja evolutiva que le permite acelerar a una asombrosa velocidad Por lo general un caballo cuarto de milla suele medir entre el metro con 43 centímetros en el caso de las hembras y el metro con 60 centímetros en el caso de los machos El peso de estos animales suele rondar poco más de media tonelada en el caso de los machos de mayor tamaño En cuanto a su carácter este es un caballo inteligente y de temperamento vivaz aunque también es un animal peculiarmente tranquilo con sus dueños lo cual le permite un rápido desarrollo como animal de competición sin apenas dar problemas a sus criadores Los actuales caballos cuarto de milla como se ha mencionado son utilizados en diversas disciplinas deportivas y para diferentes finalidades Es por ello que hoy en día dentro del registro de cuarto de milla encontramos diferentes tipos en función del uso requerido de cada caballo A continuación conocerás las principales registradas En el puesto 3 tenemos el conocido como caballo Wester cuarto de milla o caballo cuarto de milla utilizado en la modalidad del oeste los conocidos caballos vaqueros Este tipo de caballo cuarto de milla son criados gracias a su gran físico y buena predisposición para aceptar las órdenes del jinete para las conocidas como competiciones de rienda enlace de becerros corte y aparte y derribo de novillos entre otros En el puesto 2 tenemos los conocidos como caballos cuarto de milla utilizados como caballos de exposición Como bien dice su nombre estos bellos caballos cuarto de milla son usados precisamente por sus bellas cualidades físicas para este tipo de eventos Siendo los mejores caballos de exposición aquellos en los que prima una gran y buena musculatura además de una vistosa capa y un cuerpo bien proporcionado El tamaño de estos caballos para entrar en esta categoría es de entre los 154 a los 163 centímetros con un peso que pueda alcanzar incluso los 546 kilogramos La cabeza de estos cuarto de milla de exposición tiene que ser pequeña y refinada y su musculatura como se ha mencionado debe ser exagerada En el puesto 1 tenemos la que es conocida como una de las líneas de caballos cuarto de milla más valiosas que existen Hablamos de los caballos cuarto de milla de carreras Los caballos cuarto de milla de carreras son caballos cuyas características físicas y conductuales están orientadas a la velocidad y a la carrera Estos caballos poseen unas patas muy musculosas y de gran longitud gracias a las cuales el caballo es capaz de arrancar a la carrera con una increíble explosión de velocidad En la actualidad y al igual que ocurría en el pasado esta es una raza que es principalmente criada para las competiciones de velocidad en la disciplina de carreras cortas principalmente en la disciplina de carreras cortas de 402 metros En la actualidad el récord de velocidad máxima lo mantiene un ejemplar de esta raza que logró recorrer 402 metros en 20,57 segundos con una velocidad media de 70,6 kilómetros por hora y una velocidad punta que llegó incluso a los 80 kilómetros por hora convirtiéndose así oficialmente en la raza de caballos en distancias cortas más rápida de todo el planeta Un ejemplo de uno de los caballos cuarto de milla más famosos y rápidos que han existido fue un caballo de esta magnífica raza nacido en 1961 y llamado Mr. Gum Exmog A pesar de que este caballo fue comprado tan solo por 2.500 dólares a lo largo de su carrera deportiva este magnífico animal debido a su impresionante explosión de velocidad llegó a ganar más de un millón de dólares convirtiéndose en uno de los mejores caballos de carrera cuarto de milla que han existido Suscríbete para recibir las novedades del canal